Música Señor jurado listo Arrancamos en esta final de Triangular Dos entraja uno El que sale va a tercer puesto Vamos que se viene la final de B-Boy C-C-C 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 B-Boy O-S-A-N E a B-Boy O-S-A-N B-Boy O-S-A-N Let's go B-Boy O-S-A-N Vivo y Austin en esta semi de Big Boy Es de corriente Vivo y Error Vivo y Error Es de corriente capital Vivo y Error 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 Vivo y Error